Vivo desde que la vi, tan pendiente de su vida Tengo todo lo que quiere, hago todo lo que pida Es la dueña de mi ser, es una mujer tan bella Eso es todo para mí, yo soy todo para ella Pero si hay algún problema y el amor se va de gira Es probable que yo esté en el centro de la mira Porque a veces sale caro el estar enamorado Y si están los platos rotos, es seguro que los pago Sin comerla, ni beberla, sin chuparla, ni morderla Soy el centro de sus ojos cuando brotan sus enojos Sin comerla, ni beberla, sin chuparla, ni morderla Soy el blanco de su boca cuando ciega como loca Sin comerla, ni beberla, sin chuparla, ni morderla Sé que mi mente delira, pero le pido que siga Sin comerla, ni beberla, sin chuparla, ni morderla Yo me aguanto lo que venga porque no quiero perderla Vivo desde que la vi, tan pendiente de su vida Tengo todo lo que quiere, hago todo lo que pida Es la dueña de mi ser, es una mujer tan bella Eso es todo para mí, yo soy todo para ella Pero si hay algún problema y el amor se va de gira Es probable que yo esté en el centro de la mira Porque a veces sale caro el estar enamorado Y si están los platos rotos, es seguro que los pago Sin comerla, ni beberla, sin chuparla, ni morderla Soy el centro de sus ojos cuando brotan sus enojos Sin comerla, ni beberla, sin chuparla, ni morderla Soy el blanco de su boca cuando ciega como loca Sin comerla, ni beberla, sin chuparla, ni morderla Sé que mi mente delira, pero le pido que siga Sin comerla, ni beberla, sin chuparla, ni morderla Yo me aguanto lo que venga porque no quiero perderla Sin comerla, ni beberla, sin chuparla, ni morderla Soy el centro de sus ojos cuando brotan sus enojos Sin comerla, ni beberla, sin chuparla, ni morderla Soy el blanco de su boca cuando ciega como loca Sin comerla, ni beberla, sin chuparla, ni morderla Sé que mi mente delira, pero le pido que siga Sin comerla, ni beberla, sin chuparla, ni morderla Yo me aguanto lo que venga porque no quiero perderla Y los reyes Y se me va el cuarteto de los reyes ¡Loca! 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 ¡Loca!